y empezamos, 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 es cierto, hey buenos a todos, bienvenidos a un nuevo video más al canal, mi nombre es Gobi y en esta ocasión vengo trañándoles como dice en el título, Dream Fallen o es el juego del Chavo del Ocho, mejor todos lo conocen por el juego del Chavo del Ocho de Terror, de hecho así lo busqué en YouTube, y pues sí, ya lo jugaron todos, abajo en la descripción del video tendrán el link para que lo descarguen de primera vez, pásense por el canal de Michelle, aquí me tienen como así que bueno, vamos a comenzar a jugar, ah bueno, Michelle está conmigo, nos va a acompañar en el video de terror del día de hoy, pues como ven es de noche, es de noche, es la una de la mañana, es la una de la mañana, a ver, sí, es la una, sí, vamos a comenzar a grabar esto, y bueno, vamos a darle enter para comenzar a jugar, obviamente ya saben, ya saben quién es el Chavo del Ocho, ya saben este todo, y pues aquí, aquí dice, o sea, dice que el señor Barriga se volvió loco, y terminó matando a todos los de la vecindad, sí, sí, es eso, o sea, que terminó matando a todos los de la vecindad, y nosotros nos encarnamos en la piel de un periodista que va a hacer su reporte, o quién sabe qué vaya a hacer, pero pues va a la vecindad en la noche, aquí en Verga se le ocurre, pero bueno, va a ir en la noche Michelle, y bueno, listos para jugar, vamos, se supone que del lado izquierdo, es el corazón, y pues, el corazón para nosotros, o sea, ya hemos jugado varias veces este, porque pues no, no lo entendíamos bien, sinceramente, sinceramente, no sé, no sé, no sé, no sé qué diga, pero vamos a seguir, parte del corazón, oh, mi cara, ok, ya, vamos a seguir, ok, a jugar, y como es la una, la luz se va, ok, Micho, tenemos que hacer esto algo así, tenemos aquí el, el canal, del tipo, de lo que lo creo, vamos aquí las, oh, mira que hay una, aquí hay una puertecita, una cama donde, oh, y hay pilas, oh, jejeje, ok, seguimos, sigamos, ok, aquí hay un teléfono, ¿qué fue eso? déjense calletano, puto, celular, ok, arriba, pues, hay las texturas, o sea, el juego de abajo estará abajo en la descripción del video, obviamente, pues, hay muchas personas que lo quieren jugar, está ahí abajo, y se baja muy rápido, es gratis, es gratis, se baja rápido, es gratis, necesitamos buscar pilas, mira, aquí hay una pila, no, es una llave, ah, mira, tengo pilas y tengo gas, nos va a servir, vamos a abrir, acuérdate de la pila, ok, primero vamos a, primero vamos a abrir la casa de don Ramón, vamos a lo oscuro, no, Ramón, ajá, la casa de don Ramón está, a la bruja del 71, ay, no hay, así, no sé, pero aquí hay una casa, 73, ¿ahí quién vive? nadie, oh, oh, pilas, hey, tengo miedo de voltear, ahí encontramos pilas, eso ya es una virtud, no voy a voltear, voy a voltear, no, gráfico chavas, hizo el reto de la caca, vean el canal de Michelle, viene algo muy bueno, ok, me salieron los, ok, se supone que, hijo de Dios, bueno, ya conseguimos pilas, vamos a la casa del, el don, del Ramos, el 70, ah, ahí está, ahí está, ahí está la chiquis, alias la chilindrina, como, no lo vas a hacer, eso y te mato, eh, aquí está el, todos los televisores, tienen, tienen esto, vamos antes de que se nos acabe la pila, publicidad, ya se lo sabe, oh, pilas, tanto que estábamos buscando, y todos los putos cuerdos, oye, oh, que estaba haciendo en la noche, con esa foto, ok, seguimos, no se preocupen, ok, vamos, vamos, vamos a ver, el don, ok, vamos a ver, vamos a ver, el don, oh, ahí hay una puerta, allá hay una puerta, tranquilo, Michelle, no, mira, ah, era el gorro del, el gorro del Dan Ramón, el de, no, ah, sí, el Dan Ramón, oh, sí, más pilas, y hace rato buscábamos un chingo de pilas, rápido, que la pila se acaba, es que no, 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 wey, wey, es que ya estamos metidos, Ay, no Ahorita le va a dar un puerto Un paro cardíaco a Michelle ¿Qué le voy a decir a su mamá? Ahí está Kikín Ay, gente Se cagó Michelle Sigue, sigue Me guarda las filas, acuérdate Que no se nos vaya a apagar La pelota No, el gorro Ya tengo miedo de voltear Ahorita va a salir No, no, no Ahí debe de haber pilas No, aguanta, aguanta Ahí no hay nada en la cama No No, no hay Kikín, está de pinche Kikín Te cae Sí, ya sé Es que a ver, va Michelle A ver, con cuáles te mueves Ya sabes, con los típicos Entendé Con estos Y mueves la cámara Con este Con F apagas la luz Y con E abres las puertas Y agarras Con E ¿Con qué haces qué? Con E Haces todo Abres las puertas Y todo Con E A ver, quítalas Las agarras con click Y las lanzas Así todas A ver, muebles Inspeccionaste todo el cuarto Sí A ver, vamos Ahora sí A ver, asómate ¿Qué problema es la lámpara? Atrás de ti A ver, voltea Es que ya no puedes entrar por ahí O a ver Primero mejor ve a ver Otros cuartos A ver, a ver lo que voy a hacer Ese ya lo abrimos Ese de ahí venimos, güey A ver, checa No, venimos de aquí Ay, nos falta El de la bruja del 71 Eh Esa puta gata Sí, pilas A ver ¿Qué hay más? Ven esos lados Ve todo Ay No, pues ya saben Con que se mantenía despierto Este te aporta Ah, pone Agárrala A huevos Son como coleccionables Son como Slenderman, ¿no? Como si fueran las cartas Estas Ajá Son como las cartas Es lo que tenemos que buscar Tenemos que buscar pistas Ay Me espanto, por favor Ya no, ya entraste ahí Ahora vamos afuera A ver qué Ya tienes la llave Se supone que pues ya A ver Antes de que se acabe la pila Mejor hay que salir Pues deja Ahora encuentro la puta Salida, güey ¿Es esta? No Acá Ay, qué pedo ¿Qué es eso? ¿Es donde estaba así? No, sí Son las cortinas Ahora sí, a ver Ahora ve hacia acá Hacia donde tenías que ir ¿Y aquí no está el chavo? Chavo Chavito La verdad A ver Ve hacia donde está lo de Ahora a ver si ya puedes pasar Lo apunta hacia el suelo Para ti Ajá ¡Ey! ¡Uy! 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 ¿Aquí no hay pilas? No No A ver ¡Uy! 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 A ver vea la... No, no, no Tú sigue A ver, dale a lo derecho A ver A ver No, güey A ver, pero ahí es donde... ¡Ah, mira! ¡Uy! 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 Ahora, presa En todos los puntos lados estás, ¡oh, pilas! Ahora, presa Es más, hasta puedes sacar un beat con eso Tune, 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 tune V durch A ver Vas a... ¿Quieres saber poner? No, no puedo ¿Ah? ¿Quieres saber avanzar? ¿Quieres saber...? ¿Quieres saber? Como un proyectador, no? Ajá Tú sigilo antes de que se te acabe la pila, güey. Dale ahora mismo eso. Ok, seguimos. Sí, luz. Con luz. ¿Dónde estamos, güey? Con luz. Güey, ¿dónde estamos? Sigo apuntando, sí. Te perdiste de punta al suelo y camina. Sí, pero... ¿Qué parte de la vecindad? ¿Qué parte de la vecindad? Ah, la fuente. El patio. ¿Te acuerdas donde jugaba el chavillo? Qué buenos recuerdos. Ahí está. ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo! Atrás de ti. Ya se fue, ¿no? Además de que se ve bien cagado. ¿Qué pasa? No puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! Dejen su like en la parte de abajo Comenten si gustan que juegue otros videos Dejen sus comentarios de que juegos quieren que juegue de terror Este fue el Dream Fallen Lo que traerán abajo en la descripción del video Totalmente gratis Para que ustedes puedan jugarlo con sus amigos Y demás Mi nombre es Goner Me encuentran en Twitter como Goner Kraken Y en Facebook me encuentran como Goner HD En las redes sociales de Michelle estará Micho Borlitas es mi canal El canal de Michelle estará abajo en la descripción del video Por si gustan ver su contenido Tiene poco pero pues va avanzando Suscríbete si eres nuevo en el canal Y ve mis demás videos con Michelle O pues de mis gameplays anteriores que he subido Así que nos vemos en el próximo video Ya saben, like favoritos Bye Chau 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 Chau